La tercera, y tiene pinta que última, instalación del éxito de Dreamworks, que comenzó en 2010 con lo que era una bastante libre adaptación de los libros de Cressida Cowell, que aquí nunca hay gente normal, por el amor de Dios. Como la peli es de animación y aquí la escuchamos doblada, pues tampoco me voy a parar demasiado en el tema reparto, director y demás, sino para cagarme en quién puto escogió a Melendi para doblar a nadie, y menos al malo, joder, porque de verdad que me sacó de la película de lo mal que lo hacía, no sé, no explícitamente mal, bueno sí, sí, mal, o sea, no me gustó para nada como doblaba. En general el doblaje me suele dejar un poquito de mal sabor de boca, porque a veces, por desgracia, se hace sin demasiado cariño, y tampoco quiero tomarla con los actores de doblaje, que en este país, gracias a Dios, tenemos bastante talento, y muchas veces se hacen muy buenos trabajos, pero sí que es verdad que, sobre todo en este caso, es un caso en el que el doblaje era durillo, no sé si es que, simplemente porque como era una peli para niños, en plan, dijeron, bueno, no sé, da igual, metemos a Melendi para que venda y listo, pero, sobre todo por parte de él, dejaba bastante que desear, y también luego hacía como que, no sé, te fueras consciente de que estaba doblada, no sé qué, a mí me saca un poquito de la peli, por desgracia, pero bueno, dicho esto, la peli continúa tras los hechos de la segunda, y pues ya es jefe de la aldea, vive con su madre, etcétera, etcétera, la peli, cuando empieza, en la primera escena, nos sitúa en un rescate de dragones, en el que nuestros queridos protas, en plan, toda la panda, intentan rescatar, y luego lo consiguen, a unos dragones que han sido secuestados por unos piratas, esto nos sirve un poco para establecer el hecho de que existe, pues, tráfico de dragones, y que hay toda una mafia pirata, con varias familias y demás, en plan, que se dedican a esto, y que esto es más o menos clandestino, la verdad, en la época vikinga hablar de clandestinidad es un poco relativo, pero bueno, en cualquier caso, que los de la isla Mema hacen un poco de PETA o de los ecologistas, ecoterroristas estos, y se dedican a ir salvando dragones al abordaje, y acogiendo a todo bicho vivo que rescata. Entonces, cuando la peli comienza, la isla está, pero super a tope de dragones, en plan, petada, 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 tanto que la gente empieza a cuestionarse un poco si este modo super Andy de rescatar all the fucking dragons y traérselos a casa es sostenible a largo plazo, ¿no? Entonces, también se nos hace saber, mediante pocos recuerdos de Hippo, de una historia que le contaba a su padre cuando era pequeño, de que había un mundo oculto donde viven los dragones y que él quería meterlos todos allí y sellarlos porque los humanos y los dragones no pueden convivir, no sé qué, bueno, toda la pesca está. En cualquier caso, todas estas deliberaciones ecológico-políticas son puestas un poco en segundo plano porque los piratas contratan al más mejor del mundo cazador de dragones de la historia de la humanidad, pues para pillar al desdentado, que si recordamos de la segunda película era el dragón alfa y por lo tanto todos le obedecían, para así, capturando a desdentado, hacer que todos los dragones lo sigan a donde están los piratas y pues básicamente traficar con todos ellos a la vez, ¿no? Entonces, aquí es donde, digamos, este es el crueso de la historia y ya no voy a andar más, pues van a hacer spoilers, ya incluso se podría considerar que ha hecho algún mini-spoiler, pero bueno, es del principio de que va la película. Y a partir de aquí, pues nada, típica persecución, los persiguen, pum, pan, dai. Lo de siempre. Ya digo, no lo voy a contar que no quiero espoilear. La peli me parece que sí que tiene puntos fuertes, pero en general me parece más flojo que las anteriores, más que nada porque al contrario que estas, tiene algún problemilla grande, o sea, los puntos, me parece que los puntos bajos son bastante más bajos que en la otra y... Eso. No es que sea una desgracia, pero por lo menos a mí me ha resultado menos interesante que las anteriores. Pero voy a empezar con las cosas buenas, porque para mí lo principal y el mayor punto a favor de que vayas a ver esta película es que sirve de cierre de la serie, ¿no? Entonces, obviamente siempre podrán sacar precuelas y entrecuelas y poscuelas y se podrá inventar algo para seguir, pero esta peli es una peli en la que se cierra el arco de Cómo entrenar a tu dragón y todo lo que se añade aquí ya es por visio y por dineros, ¿no? No quiero entrar justo en exactamente cómo se cierra o por qué es de cierre. Ya decir que es una peli de cierre también es un pelín spoiler, pero bueno, es que si no, no puedo hablar de esta peli en absoluto. Y eso, yo creo que le han echado un par de huevos haciendo esto, ¿no? Porque podrían haberse una historia que simplemente fuera fácilmente continuable o que dejara un poco más abierto, pero realmente cierran bastante todo lo que es el mundo que se nos presenta en las primeras películas y es realmente un decir, no, mira, hasta aquí, ya está, se acabó. Después ya digo, la peli me puede haber gustado más o menos, pero que hayan decidido tirar por ahí es en plan, ole ellos. El otro punto que yo veo fuerte es la grandísima calidad que tienen los fondos. Le está dando un repaso a la primera y vale, salvando que han pasado nueve años y que ha mejorado muchísimo, muchísimo, muchísimo todo el tema de las pelis en 3D porque las capacidades para renderizar y la calidad que se ha ganado, la experiencia que tiene ya todo el mundo es infinita comparada con hace nueve años, pero bueno, aún así me sorprendió muy gratamente el trabajo que hicieron en ambientación con las escenas que parecen súper, súper reales y realmente no sé si es realmente todo CGI o han mezclado imágenes reales con los modelados y demás, pero es que hay momentos, sobre todo en el mar, que son, bueno, a mí me parecieron espectaculares. En planos cortos esto se pierde un poquillo porque el diseño de personajes no es súper realista y menos mal, porque si no daría bastante mal rollo, pero en general la ambientación está súper bien hecha y los planos de situación están muy bien compuestos. Y con esto no simplemente me refiero a que sea, oh, todo súper realismo y demás, sino que realmente me parece que el diseño de escenarios está muy bien hecho, también en términos de cómo está diseñado y luego cómo está ejecutado. Pero bueno, y hasta aquí los puntos buenos. No quiero decir que el resto de la película sea todo malo, sino que estos son los puntos destacables, ahora hablaré de lo que me parece que son los puntos malos y luego lo que es el resto, que sobre todo en plan el argumento y demás se queda un poco en un meh. No es la hostia, no es una mierda, cumple y ya está. Pero bueno, voy a destacar las cosas que sí que más me han chirreado de esta película. Por un lado, comienza en la película con Hippo y Astrid, que Hippo es el protamaster prota y Astrid es su novia, la que se convierte en su novia a partir de la... No me acuerdo si es al final de la primera película o en la segunda, cuando ellas se hacen pareja como más oficial, pero bueno, en cualquier caso, que son pareja. Y la relación al principio sobre todo resulta sorprendentemente guay y sorprendentemente sana. No está tan basado en lo típico de, ay, te quiero, eres el más mejor, te amo con toda mi alma, en plan típico amor de peli, sino que realmente, ya digo, al principio, da un poco de muestras de parecer una relación en plan decente, entre dos personas, que se complementan, que se llaman bien, más allá de su relación, que tienen una cierta autonomía y demás. Pero para mí hubo un momento que fue la gran alarma, que es cuando de repente alguien sin venir, en absoluto cuento suelta, ¡hombre, y cuando os casáis! o algo así. Y la relación además de ellos es la típica de, ¡ah, casarnos nosotros! ¡Ugh, no, 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 no sé qué! Y yo, de verdad, que en ese momento ya visualice la escena final en la que se casan y luego el flash forward con los niños. Y no iba mal, no iba nada mal en mi predicción. Y así es. A partir de aquí, por cada X, sin venir mucho a cuento, sacan el tema de que se tienen que casar y a partir de aquí también Astrid pasa por completo a un segundo plano. Ya no solo en lo que es la peli, porque al final el protagonista sigue siendo hipo, ¿no? El protagonista, a pesar de que tenga unos amigos alrededor que también comparten un cierto protagonismo con él. Sino que realmente en la misma relación también pasa a un segundo plano, ¿no? Y pasa al típico rol femenino de la pareja que está ahí para hacer entrar razón al hombre cuando se empecina, para ayudarlo en los momentos de escollo y ayudarlo a llegar. Y es una pena porque me parece que al principio mostraba buena relación, que podía ser un poquillo más interesante. Y al final como que acaba cayendo un poco en lo de siempre y me parece una pena. Y ya digo, al final también con el tema de la boda es que son súper pesados porque es como que cada poco pum, 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 pum. Y vale, entiendo que como jefe de la aldea puede haber ahí unos ciertos motivos políticos para que se afiance el acuerdo entre las dos familias y whatever y todas estas cosas que no entra en la peli porque es para niños. Pero no me parecen excusa como para traerlo así sin más. Y bueno, en general, esta es la tónica general de lo que no me gusta de la peli y es que se carga bastante los personajes. La verdad es que todos son bastante reducidos a una broma que no paran de repetir completamente y esto los unidimensiona, me acabo de inventar aquí esta palabra, los aplana bastante. Y por ejemplo, la madre de Hipos, otro caso que me chirrió bastante porque pasa de ser ahí un badass que va por ahí petando culos a de repente ser una maruja, o sea, es que es muy importante porque además como que va y viene. Sigue teniendo momentos en plan de, uja, pelea, no sé qué, uja, molo mucho. Y de repente pasa en plan a maruja en plan de, uy, 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 tienes que hablar con Hipo, tienes que hacerlo entrar en razón, uy, 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 uy. Y nada, que estas cosas, esto no me ha gustado. Y luego también, incluso la relación no solo el personaje per se, sino la relación que tiene con el grupo, que es más joven, en plan, que vale que podría ser una figura como de referencia ante ellos porque es más experimentada, bla, 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 bla. Pero al final se queda un poco como en esto como de la profesora, o sea, lo típico que los observa. En plan, cuando en la primera escena, cuando están en la misión, se nota mucho porque es como que pasa lo típico de que ellos la están liando pardaca, en plan entran como, oh, tenemos un plan, no sé qué, pero la van liando cada vez más parda, más parda, más parda, a pesar de que todo sale bien por suerte y esta es la gracia, y la madre está como arriba del barco, en plan mirando todo, en plan, ay, estos niños, ¿sabes? Que esto, no sé, es algo que en general me parece un poco ir a lo fácil y que me parece que queda un poquito pobre. Va, porque se carga un poco el personaje. Sí, sí, y esto es una tónica general porque con Brutacio, que es el gemelo chico, para mí es el más cansino de todos porque se pasa toda la puta peli repitiendo dos frases. Una es, uh, mi masculina barba, mi masculina barba, que en realidad no tiene barba, sino que coge su pelo y se lo hace como si fuera una barba, postiza, y ese es el chiste, y está siempre en plan, uh, masculina barba, o de repente se pone a darle consejos matrimoniales a Lipo. Ay, sí, porque para casarte tienes que no sé qué, que no sé cuánto y tal, y no sé cuánto, y ya está. O sea, literalmente cada vez que sale en pantalla hace uno de estos dos chistes, y me parece súper cansino, súper, súper cansino. Y por ejemplo, el patán mocoso, que es el nombre del personaje, no es que le esté insultando, es otro que me da súper cringe, porque quieren hacer el juego de que le mola la madre de Lipo, pero no deja muy claro si es un tema de simplemente que la tiene como muy admirada, como en plan, como, eso, figura que admira, no sé qué, si es en rollo romántico, si es un tema más sexual, y se queda ahí entre cansino y cringy, y queda mucho cringe. Y, y, ya digo, en general, mi principal problema con esta película es que se carga bastante los personajes en, y yo creo que sin tener, porque si me dices que es una cuestión de que no había tiempo para, suficiente tiempo para todos los personajes, que podría ser el caso, vale, puede ser, los, simplemente los relegas un poco más atrás, no los desarrollas más y ya está. Pero es que más que una falta de desarrollo, que tampoco sería necesario, porque ya tenemos dos películas para saber quiénes son y de dónde vienen, es más que, eso, los aplana un montón, porque cada vez que salen hacen como el mismo chiste, una y otra y otra vez. Es como que cada personaje es una broma y que va a lo largo de la película, pero que es siempre la misma. Entonces, yo creo que ahora también está un poco casi no repitiendo un poco siempre el mismo, pero es que ya digo que me ha resultado bastante una pena, porque podría haber quedado una peli mucho, mucho, mucho más interesante. Pero bueno, ya paro de rajar, que si no vais a pensar que la peli es una puta mierda y tampoco es que sea una mierda. Se puede, yo creo que se podría ver, sin haber visto las dos primeras, sin mayor problema, simplemente no lo recomiendo, porque entonces probablemente no te guste, porque aparecerán un porrón de personajes que no se presentan y que no tienes por qué saber quiénes son, y que, como he dicho, acaban siendo bastante cansinos, así que es mejor ver las otras antes. Aunque realmente para seguir la historia lo que pasa no es necesario, porque, o sea, vale, es un mundo en el que hay dragones, hay unos buenos que salvan dragones y unos malos que los quieren matar y ya está. O sea, para lo que es seguir el grueso de la historia no te hace falta haber visto las otras. Aunque sí que si has visto la... ¿Con qué has visto yo creo que la primera? Aunque no hayas visto la segunda, tal, la puedes ver bastante bien y disfrutarla. Y realmente si has visto las dos y te han molado, aunque yo digo que no me parece tan fuerte, o sea, tan fuerte en el sentido de tan buena, está guay porque eso, acaba cerrándote un poquito el mundo, le da un cierre a una historia, entonces ya la tienes redonda, ya la has visto entera, y no está de más verla. ¿Pagar el precio de la entrada en el cine? Hay a cada uno con su dinero que lo gaste como quiera. Pero bueno, yo creo que estaría bien que la llegaras a ver en algún punto, si eres medio fan o has visto las pelis y tienes un medio interés, sin más. Con esto ya doy por finalizada mi maxi review. Ya digo, no había 10 millones de cosas que decir de la peli, sin más que expresar mi puto Melendi y putos personajes. Pero bueno, no sé si la habéis visto, creo que no, o sí. Pues el libro mola más. ¿El libro mola más? Sí, fui a verla al cine. ¡Ole tú! A ver, cuéntame. Mira, no solo fui a verla al cine pagando una entrada, sino que me compré el menú de 18 euros de esta película. ¡Hala, que te traía! Porque traía un peluchito de un dragón. ¡Qué bonito! Mi mala suerte es que solo quedaban tres. El del verde de dos cabezas, el rojo del patán mocoso, y el sin cuello del otro tío, el que tiene bigote. No sé cómo se llama. ¿El patapéz? Patapéz. Y me cogí el rojo porque era el que más molaba de los tres. Otra cosa. Sobre Melendi. Sí. Lo que yo noté, y si es así, por lo menos hay que reconocérselo. Creo que se esforzaba mucho. Sí. Mucho en plan, mucho. En plan, que se ve que lo quería hacer de verdad, pero no. Mi problema realmente, o sea, yo no me di cuenta que era Melendi hasta que al final de la película dijo mi queridísima, en plan, Dios, puto Melendi John, ¿eh? Pero ¿por qué? Me dice, ah, por él es el que doblaba el tío este. Y yo, ah, vale, ahora ya todo tiene sentido. O sea, no es una cruzada contra él en concreto. ¿Sabes? Sí, 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 ya, ya. Pero, pero eso. En plan, por ejemplo, cuando comía, hacía mogollón de ruido. En plan, pues que se note que estoy comiendo, ¿eh? Y eso. Pero sí que a mí también me sacó de la peli como tú desentonaba bastante con el resto de doblaje. Un poco raro. Y no sé, en general estoy de acuerdo contigo. A mí me gustó bastante. El chiste de la barba a mí, pues me gustó durante toda la peli, la verdad. O sea, no he dicho que los chistes fueran con no graciosos. He dicho que reducen al personaje a solo ese chiste. Sí, sí, también. Pero bueno, a mí me gustó porque el personaje en realidad no era nadie de las dos películas anteriores. O sea, los amigos no eran nadie. Estaban ahí, decían dos cosas, pero para mí no tenían mucha personalidad. Ya, bueno, no sé, a lo mejor es que la he visto ahora, en plan, después de ver las otras hace mucho, mucho tiempo. Y simplemente resulta que los personajes ya venían así de casa, ¿sabes? Que también puede ser. Pero bueno, o sea, no sé, no sé, me parece que podían haber dado un poquito más de variedad a lo que hacían. Porque a mí sí que se me hizo un pelín cansadillo. Y ya digo, con esto no quiero decir que la peli sea una puta mierda. O sea, yo la peli... en general me... Yo salí como contento del cine, pero me dio pena que lo podían haber hecho como un poquito más interesante. Que tuvieran un poquito más de cosa. Es que supongo que ya habréis visto que soy mucho de personajes. Sí, sí. Personajes desarrollados y demás. Normal, normal. No sé si cuando... el programa, justo después de haberla ido a ver con Deckard, no sé si comentamos aquí algo sobre esta película, la verdad ya no me acuerdo. Pero Deckard me había dicho, y si estuviera aquí, lo diría él, que en esta película Desdentado es más gato que nunca. Ah, sí. O sea, aquí ya es un gato, totalmente. Sí, sí, sí. Es súper majo Desdentado. O sea, no lo he mencionado porque creo que ya lo damos, por supuesto, pero... y si Desdentado ya es un gato es que con la novieta ya ni se curraron los sonidos. O sea, los sonidos del Furia Diurna esta es de gato, ya son maullidos. Espera, un tema que se me había olvidado apuntar y ahora me lo acabas de recordar. El tema de la Furia Diurna. Sí. ¿Esto cómo funciona? Porque yo salí con muchos dudos a este respecto. Para meter en contexto le encuentran una pareja al Desdentado que es pues como él pero blanco. Entonces, hay un momento cuando están contratando al señor este, al cazador, este mega cazador de dragones que le dicen pero aún queda una Furia Nocturna viva y él ¡No puede ser! ¡Las maté a todas! Y yo me meto ¡Hala, hala! Y súper en plan guay. Y de repente dicen ¡Ah, sí! Y tenemos aquí una hembra y él ¡Ah, vale, bien! ¿Sabes? Que fue como pero no se supone que era el último y los había matado a todos y de repente hay dos y ni se inmuta con esta. Correcto. Los maté a todos ¡Ah, bueno, hay otro! Sí, hay otro y la tenemos aquí ¡Ah, vale, bien! Y luego no me quedó muy claro si el de Furia Diurna era simplemente porque era de color blanco y le llamaron Furia Diurna en plan como para diferenciar entre ellos o si realmente son dos especies distintas que tendría sentido por la falta de reacción con el cazador este. Sí, pues... Pero entonces si son dos dos especies distintas ¿Qué coño hace con Desdentado? A ver, yo... Pues no sé. ¿Qué quiere decir? A ver, yo creo que lo de los nombres de los dragones en esta saga tampoco va tanto en lo que hacen. Sí. Porque vemos que hay uno que es, no sé, terror terrorífico y cosas así, ¿sabes? Sí, sí. Que sí, que sí, que me... O sea, soy consciente de que el Furia Diurna se lo pusieron en plan los protas en plan sí, es blanco por lo tanto mi nocturna es Furia Diurna go, ¿sabes? Es correcto, es así. Pero sí que me quedo a la duda sobre todo por reacción del cazador de... Ah, entonces... Sí, eso es un poco raro. Y si es otra especie y se junta con este ¿Esto cómo va? Que los dragones pueden... No, otra especie Otra especie no creo porque luego hacen el mismo baile de apareamiento, así que... Por eso, por eso. A ver, que... Es como que no fueron súper claros al respecto. Yo creo que lo tenía claro yo pero es como me hicieron dudar de algo que ya tenía claro y eso no me resulta. A lo mejor en versión original el doblaje nos deja más... O sea, no resuelve las dudas. Podría llegar a ser. Igual es como los Pokémon. Justo lo iba a decir. Igual. Que se pueden aparear ahí entre ellos entre especies distintas. No, no, no. Digo que la femia y el macho tiene formas diferentes aunque sea de la misma especie. Ah, sí, claro. Vale, sí. Vale. Yo iba más por esto de que los Pokémon ahí pueden hacer una vacanal de sexo desenfrenado y no pasa nada. Pero bueno. Bendito Dito. Pues ya está. Pues muy bien. Y... Y eso. El final... O sea, es que... Quería comentar el final. Pues tú mismo con tu mecanismo. Si abres tú el cajón de los spoilers la ves tú, ¿eh? Vale. En los trailers ya salía Hippo. ¿Alguna vez se ha dicho el nombre completo de Hippo? En las películas. No tengo yo tanta... Pues... Hippo Rendo Abadeo. Correcto. Tercero. Según el libro. Y... Bueno, tal. Ya en los trailers lo primero que aparecía era Hippo con Barbas y The Mayor diciendo que los dragones se habían ido. Entonces eso ya te da una pista de que va a ser el final de la saga. Pero al final se van todos menos alguno. Y es como... Soy Hippo y les he dicho a todos que se han ido todos pero yo voy a ir y voy a seguir jugando con ellos. Yo no me lo tomé así lo tengo que decir, ¿eh? A ver, no es el tono pero yo soy muy mal pensado. No, ya. En el sentido de que realmente se han ido todos. Simplemente que hay un día en el que él se acerca a la puerta y casualmente está allí el otro. Sabes, que se supone que llevaban miles de años. Bueno, miles. Los cojones miles. Pero varios años. Pero bueno. Y tengo que decir que me moló un montón. Otro detalle así simplemente la teoría que me moló bastante fue también el diseño de las armaduras. Estas que se hacían cuando, ¿sabes? Sí, está. Sí. Estaba muy guay. Muy al estilo Monster Hunter. Sí, lo pensé. Muy Monster Hunter. Qué guay. No.